La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Lourdes Rosales, confirmaron la detención de María Consuelo N., conocida en redes sociales como la Mata Perros de Bosques de San Sebastián, y confirmaron el hallazgo de 45 ejemplares domésticos que se encontraban en condiciones deplorables. Todo comenzó a la tarde del 19 de septiembre, cuando los vecinos de la colonia Bosques de San Sebastián denunciaron que la mujer robaba perros y los mataba para utilizar su carne y venderla como carne enchilada. Un grupo de vecinos hartos de la desaparición masiva de sus mascotas entraron a la casa de la señora en la unidad habitacional, pues sospechaba que ella los robaba. Al ingresar, tal y como se aprecia en videos difundidos a través de redes sociales, una joven se percata de que hay decenas de perros, pero lo peor es que encuentra un perro muerto metido en una bolsa de plástico y guardado al interior de un refrigerador. Entre estos animales hallados en su domicilio, había 29 perros, 13 gatos, 2 conejos y una paloma. Además, se confirmó el hallazgo de cuatro cadáveres de animales dentro de su refrigerador, dos gatos, un perro y un conejo. En rueda de prensa, Lourdes Rosales confirmó que la tarde de este jueves, 19 de septiembre, elementos de la policía estatal detuvieron a María Consuelo, después del reporte de un grupo de vecinos que denunciaron haber encontrado animales muertos en su domicilio. Cabe destacar que los vecinos acusaron a la detenida de vender la carne de los animales a distintos comercios alimenticios de la capital, pero ante esto, la titular de la SSP no quiso dar detalles, pues consideró que se debe esperar a las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado. Las autoridades indicaron que al inspeccionar el domicilio, se encontraron tres refrigeradores, uno vacío, otro con comida casera y el tercero con los cuatro cadáveres de los animales envueltos en bolsas negras. Además, encontraron vivos pero en estado de desnutrición y en condiciones deplorables a 29 perros, 13 gatos, 2 conejos y una paloma, todos enjaulados y distribuidos en diferentes habitaciones y baños. Los 45 animales quedaron bajo el resguardo de protección animal para atenderlos médicamente y posteriormente encontrarles un hogar seguro. Asimismo, anunciaron que en el departamento de la acusada había dos menores de edad en condiciones insalubres, uno de ellos padece de problemas psicomotores. Ambos menores se encuentran en resguardo del sistema DIF municipal para su evaluación médica y su atención. Ante esta situación, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, señaló que los vecinos ya habían denunciado esta situación en la administración de Luis Bank, sin embargo, se hizo caso omiso al llamado, por lo que invitó a los vecinos a denunciar este tipo de casos, pues se registran ya 506 por maltrato animal en la entidad.